i tú el vengador pues hoy le vengo a enseñarle y buscarte el recurso del recurso que se necesitan bandante en el juego que son piedras como hierro eso lo digo ahora rapidito a donde se encuentran las piedras porque si usted juega en un ejemplo como decirle que rapidito abre el mapa si usted juega en esta área en el mundo pues en música pues si juega en esta en la que están jugando esta escala desde el mundo pues aquí consigue mucho silver sin ver qué es lo rápido también sale escupen esto será rapidito no teniendo tanto así de corre la casa no ha jugado este tipo por trabajo no ha jugado por eso pues escupen aquí está el hiron hiron el silver y el super pues el silver lo consigue en esta área en esta área de aquí el hiron yo creo que en ver más ver más que en este de acá pero consigue y el otro lo consigue abajo pues voy a enseñarles como te de transportarse ahí para conseguir mucho pues aquí lo que vas a conseguir mucho silver vamos a decir mucho sirve todo este más simple que todos los otros dos recursos lo verá ahora vamos a hacer solo así para que entienda más como este de transportarse para otro para otro este otro continente otro más otro sitio pues vas aquí este va a llevar este a a un sitio que como un muelle está un no me diga me te de transporte otra vez para el mismo sitio que estoy pasando aquí no sé creo que fue un pinche error de juego no sé por qué me de transporte por otra vez para la casa vamos a ir con esto pues este de transporte para aquí estos son sitios para donde ir para otro sitio para otro o para otra isla pero vamos para ver más vamos a poner más rapidito pagamos unas horas hay unos casi 500 pesos estos coins de esos porque este transporte este para otro sitio ya puedes conseguir animales diferentes animales siempre van a estar los normales pero si siempre es diferente pues aquí va a conseguir mucho cooper aquí de los problemas de la san orientación de los productos de la san mineral mucho cooper vamos a ver un montón de cooper que usted quiera este eso me permito buscan siempre le consejo esto que le ponga las habilidades que les enseñé en el otro video para formar el bandante pues vamos por el cooper cooper y con el iron tienes que hacer lo mismo con el iron que está abajo este en el otro mapa así consigue mucho cooper mi gente mucho cooper este es un clase peñón y para sacar esto rápido se lo voy a decir otro truco más que lo vi en un video lo que tienes que darle es por el ladito de la piedra y así pues la coge rápido coge rápido las piedras no en el centro más para la derecha y así pues coge la piedra rápido todos los palos todo funciona así con eso pues vamos ahora para el otro sitio para que no se lo olviden vamos para para el de abajo vamos para solmón solmón o algo así yo hablo así lo mismo mi gente lo que tienen que hacer es de transportarte para el sitio rojo que ya digo en el mapa ahí le das aquí a ser un le das a we're mom we're mom we're mom we're mom solmón 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 que es el de arriba pues allí va a conseguir mucho iron y en una hora me echaba casi 60 iron o en menos entonces una hora me echaba casi 100 depende como usted recuja si usted recogen a mal la piedra y se olvida de todo lo demás va a recoger un monte en una hora y vale 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 va andante para tu recoger este como por ejemplo 100 iron y venderlo mera en ejemplo 30.000 40.000 coins si quieres venderlo no lo vendas barato ni 2.000 ni 3.000 no 40.000 50.000 que te lo paguen bien porque en verdad que a veces para formar el el libro si este estos recursos bien malo no es tan fácil vamos a ver aquí en el libro ahí está como por aquí otro por aquí muy bueno y con otras piedras más piedras más avanzadas estas piedras se utilizan para hacer la ballesta morada ya lo que están empezando a la calzadora ahora yo voy a sacar la dorada ahorita la puse aquí aquí está el libro sacamos iron los diodos 3 3 0 aquí te va la cosa es que si te transporta para el sitio que te digo pues te va a dar más ir más recursos ya donde es desde aquí estoy estoy en en Solmont pues en Solmont va a estar más iron eso es lo que te estoy explicando que lo entienda bien en en estel estel mon pues te va a dar este donde este esclante del mundo te va a dar un montón de sirve tú rompe la de sirve te va a dar este 2 3 o 4 así no sé nunca más 2 o 5 pero si llega hasta 4 eh sirve que te den y en western man web man pues te va a dar este y ese es mi este vamos a ver Cooper si Cooper ahí te va este Cooper pues muchachos yo espero que esto largase el video bastante para los que están empezando y con esto se puede hacer buena plata y lo puedes baja déjame de transportarme con mi casa de aquí tú puedes sacar chavo y también Roby puedes sacar Roby puedes vender Roby en cuanto tú quieras pues para hacer estos recursos más veces se necesita mucho vamos aquí a explicarles rapidito eh ya si usted se pasa siempre formiando eso y lo gusta formiando yo formiando más yaden para fabricación de 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 armas y cosas así me está guiando subo la calidad estoy grabando y me tira la porque se pone lento pues por aquí eh usted con el con el silver pues hace esta pues de esta la convierte para eh esta por aquí si para esta para esta yo creo que no esta no esta no esta la silver pues con esta tú la transformas esa te va a valer bastante la va a vender más cara vamos a ponerle ejemplo un iron por mil van tanto o un iron por dos mil eh como usted quiera ya aquí pues esto cuando lo desbloqueo pues ya tú sabes te vale Roby puedes venderlo un iron un iron de estos egos por 20 Roby si quieres bastante bueno en verdad que no son tantos de arriba a tantos de estos de los azules no son tantos pero si este esta piedra la consigue en yo creo que en la nieve yo lo conseguí por allí pero tienes que desbloquear las habilidades para tener la posibilidad de eso si lo que saca es una o dos puede sacar depende pues nada muchachos pues los dejo con este video yo espero que les haya funcionado para que les funcionen ustedes y si les funcionan y y de porque con eso desbloquea más cosas y hace más cosas para ti nada pues los dejo aquí yo espero que les haya gustado no 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 no